No quieren sorpresas, no quieren pasar un mal momento, no quieren quedar en ridículo, ni mucho menos, quieren quedar fuera del mundial. Aunque el discurso gira en torno a que hay absoluta confianza en que se va a conseguir la clasificación al mundial de Qatar 2022, la realidad es que en la Federación Mexicana de Fútbol sí hay cierto nerviosismo, sobre todo por el partido de mañana contra Estados Unidos, partido que se va a celebrar en el Estadio Azteca. Es por eso que John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, visitará hoy a los integrantes de la selección nacional para recordarles la relevancia que tiene este partido en todos los sentidos, el obtener el boleto al mundial, por lo que no debe de existir margen de error. Gracias por ver el video.